Han pasado más de tres años que en Arequipa se implantó un nuevo Código Prosocial Penal, obteniendo, según las autoridades, óptimos resultados. Implementación que, en teoría, tiene por objeto agilizar los procesos y hacer más transparentes los resultados de las denuncias que se presenten al Ministerio Público. No obstante, pasado este tiempo, aún existen varias falencias. Los fiscales son los encargados de llevar a cabo la dirección de la investigación criminal. Si bien no son jueces, ejercen sus funciones fundamentalmente ante los órganos de la Administración de Justicia. Sin embargo, según los entendidos en la materia, actualmente los fiscales han adquirido un rol protagónico en la lucha contra la delincuencia. Los señores fiscales, con mucho ánimo, con muchas ganas de llevar adelante este proceso de reforma, han iniciado quizás con un lento adaptamiento de las nuevas condiciones y facultades que tienen ellos. No olvidemos que antes la investigación se la derivaba a la Policía Nacional, o esta le derivaba ya la investigación concluida en un famoso documento llamado Atestado, y hoy no. Es el fiscal el que orienta la investigación, dirige la investigación, y solo se forma un cuaderno que se llama ahora el informe policial, que da lugar a la carpeta fiscal que está en la facultad del fiscal de poder analizarlo objetivamente, determinar los alcances, y si es que es necesario ampliar los tiempos, los plazos, para poder acumular la prueba que corresponda según el caso. Protagonismo que se incrementó gracias a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que rige en Arequipa desde el mes de octubre del año 2008. Norma que duplicó el trabajo a los fiscales provinciales, pues según un informe del mismo Ministerio Público, cada fiscal se hace cargo de 80 casos judiciales, siendo lo normal, solo 40 expedientes. Las fiscalías están compuestas por fiscales titulares, despachos, que a su vez tienen, está dividida la investigación en diferentes fiscales, sin embargo, muchas veces ellos, una excesiva carga profesional, les permite analizar los casos, revisar las carpetas, en tal profundidad que permitan que en el tiempo dado se pueda actuar en las determinadas pruebas y solo se reprograman, se reprograman, pero ese es un tema sintomático de todo el sistema judicial, y no solo el sistema judicial, sino del sector público en general. Según los letrados, esta realidad sumada a la inexperiencia laboral de la mayoría de fiscales, ocasiona que los procesos no se lleven adecuadamente, generando que los imputados sean liberados, tras ser capturados por la policía, a pesar de contar con las pruebas suficientes para su detención, pues varios de los fiscales no saben sustentar sus petitorios adecuadamente ante un juzgado. Anteriormente los jueces, por ejemplo, revisaban los atestados que llegaban, los atestados que merecían ser aperturados, los secretarios, y los que no, los mandaban al archivo. Entonces, mandaban 20 atestados, 5 los procesaban y 15 los mandaban al archivo, porque no había mérito para abrir el proceso. Ahora no, ahora abren procesos de todo, hasta que se le pegó una pulga, por eso abren procesos. Y está mal. Y es gente que no tiene experiencia, ¿por qué digo esto? Pues son abogados que no tienen más que uno o dos años de abogados, no tienen experiencia. Para mí, para ser fiscal, como era antes, 15 años de ejercicio profesional. Entonces el abogado ya va a cuajar, el abogado sabe inmediatamente discernir, sabe distinguir. Pero ahora no, pues son muchachos que están aprendiendo a matar, no matar. Según un reporte del Ministerio Público, la entidad solo cuenta con 160 profesionales dedicados a la defensa del Estado, número que es insuficiente, pues la gran carga laboral provoca que varios casos se estanquen, por lo cual se estima la necesidad de 80 fiscales más para optimizar el trabajo de esta institución. Para los ciudadanos debemos comprender que la Fiscalía no niega la posibilidad de que se pueda dialogar, nunca se ha negado, hasta donde yo sepa. No, lo que debemos hacer es acercarnos a la Fiscalía, el nuevo enfoque procesal penal permite que el ciudadano se acerque a la Fiscalía y analice con la Fiscalía el hecho, los hechos, los fácticos que le llamamos nosotros, que han dado mérito a la investigación, para que ésta avance. No es como antes, que el fiscal debe investigar y nosotros esperamos que nos notifique en la resolución final. No, debemos participar. Adquiriendo incluso algunas competencias que llevaban los efectivos policiales durante la investigación. Definitivamente el nuevo Código Procesal Penal para la Policía Nacional fue limitarnos un poco más en todo el trabajo de lo que es la iniciativa que tiene el policía, el pesquisa, para esta labor. Claro que el Código Procesal en algunos de sus párrafos es muy bueno, pero en algunos párrafos en los que es la función de la policía hay que coordinar todo con el Ministerio Público. Nos limita definitivamente, como les vuelvo a decir, la iniciativa a ese trabajo de lo que es los pesquisas, en la captura de delincuentes, en la misma, cuando hay de repente alguna otra persona en el Ministerio Público se tiene que estar comunicando inmediatamente, por violencia familiar también. Entonces, como que pasamos a ser los auxiliares de ellos. Ante este escenario, se aprecia la carencia de uniformidad de criterios entre la Fiscalía y la Policía Nacional, lo que genera el malestar de las personas, así como de la ciudadanía en general, dando la impresión de existir aislamientos durante la ejecución de las labores de investigación. Gracias. 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 Gracias.